Bueno, estamos de regreso y en el Día Telefónica está Verónica Cruz, la maestra Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres, Organización de Defensa de Derechos Humanos de Mujeres y de Derechos Humanos en General. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todos y todas. Oye, te quisimos hablar porque vimos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se publican con perspectiva de género también y veíamos que algunos de los datos que se dan con respecto a Guanajuato, pues, ¿quién mejor que tú para interpretarlos, Vero? No sé si ya les echaste un ojo también. Sí, creo que de hecho en todo el país, tanto las organizaciones como los medios y las propias instituciones, algunas nos estamos preguntando cómo es la metodología. Me parece que hay dos temas a indagar. Uno, la metodología que se utiliza para el registro de los datos, pero aterrizando en Guanajuato, lo que yo podría advertir, porque bueno, lo que nosotras sí sabemos, de lo que nosotras sí documentamos, pero sobre todo de los casos que nosotras defendemos, acompañamos al acceso a la justicia, pues es en el caso de los feminicidios. Y entonces, nosotras en 2017 registramos 157 asesinatos en Guanajuato, lo cual más o menos coincide con el dato del secretariado. Lo que sí está diferente y con una cantidad muy diferente es en los feminicidios. Nosotras documentamos alrededor de 30 feminicidios y el secretariado 12. Lo que nosotras podemos advertir y suponemos, pero no tenemos por eso el conocer a detalle la metodología que hasta donde sé, pues nadie la conoce todavía, es decir, solamente lo que está publicado en la página de Sego y del secretariado es que yo lo que puedo imaginar es que es sentencias firmes. Correcto. Y el momento en el que se registró, es decir, porque recordemos que cuando no hay una sentencia y menos, es decir, una sentencia firme que todavía podría tener amparos y tal, incluso se podría reclasificar el delito porque a lo mejor es ese litigio, que no es homicidio, que es feminicidio, que no es feminicidio, que es homicidio. Entonces, eso es lo que yo podría advertir, porque nosotras sí, como damos seguimiento, no solamente a los datos que salen en los medios de comunicación, sino con los propios insumos de los propios fuentes oficiales, más los casos que, bueno, mayoritariamente a las libres llegan y nos enteramos. Entonces, incluso algunos los defendemos. Entonces, digamos que ese tema por lo menos sí lo conocemos a detalle. Creo que lo que sí falta es conocer un poco la metodología que se utilizó para 2017 el Secretariado de Seguridad Pública. Oye, bueno, se alimenta de los datos de la Procuraduría de Justicia del Estado. No levantan datos autónomos. Pero me gustaría centrarme... Es decir, si son solo carpetas abiertas, si son procesos, si son... Eso, a eso me refiero. ¿En qué momento? ¿A qué se refieren los 12 feminicidios, por ejemplo? Mira, el dato de 159 mujeres asesinadas en 2017, que está muy cercano también del que tú registras, nos habla de un panorama que no veíamos antes. O sea, muertes de mujeres en hechos violentos. Ya alguna vez tú y yo habíamos platicado que esto también era una situación que estaba cambiando un poco el tema de la criminología en Guanajuato, pero también nos habla de otras cosas, ¿no, Vero? Sí, no, de hecho es gravísimo, porque no solamente... Como vemos, pues es México, ya vimos todo el mundo, ¿no? El año más violento para todo el país, la mayor cantidad de homicidios están en 2017. Guanajuato subió muchísimo en el tema de homicidios y asesinatos contra mujeres, es un año histórico. Del 2000 al 2017, que nosotras venimos registrando y documentando, nunca había... O sea, el promedio de los años era 30, 40, 50, el más alto había 70, y nos fuimos de 70, 100, más del 200% arriba. Y también es importante, una cosa es la tipificación de los feminicidios, por cómo tenemos el tipo penal en cada estado y en Guanajuato, pero la lucha es por prevenir la violencia contra las mujeres. Y algo que nosotras hemos visto en la documentación, en el caso de Guanajuato, de los asesinatos de mujeres, es algo, como tú dices, cómo se va subiendo de nivel esta violencia y esta brutalidad. 2016 vimos mujeres que acompañaban al que asesinaron, y eso se ve clarísimamente en la forma del asesinato, el uso de armas incluso. En 2017 vimos ya parejas asesinadas, y en 2017 estamos viendo familias. Y en 2018, bueno, arrancamos y estamos viendo grupos asesinados donde están niños, mujeres, hombres. Eso es una brutalidad, por supuesto. Ahí está la violencia a su máxima expresión. Y puede incluso ocultarnos otro tipo de fenómenos, ¿no? Tras este incremento de la violencia, pueden estar pasando muchas cosas. Pero, ¿cómo afrontarlo, Vero? ¿Cómo afrontarlo desde la sociedad civil? Bueno, dos. O sea, me parece que una, tenemos que seguir exigiendo, no podemos. O sea, me parece que aquí donde está el tema grave es en la política preventiva en materia de seguridad pública. Es decir, no tenemos, ni siquiera en términos de seguridad pública estatal, una línea directa, una política pública directa, a un programa directo de prevención de la violencia contra las mujeres. Y los municipios, aquí está una evidencia brutal que hemos venido diciendo desde el 2010, donde todos los municipios estaban obligados, están obligados por ley general de acceso y ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de hacer la política pública municipal en materia de prevención a la violencia contra las mujeres. Y no hay un solo municipio que lo haya hecho todavía. Ahí están, ahí están los datos fatales. Por ejemplo, tenemos datos que son indicativos de algunas otras cuestiones. Por ejemplo, las llamadas por violencia intrafamiliar a los números de auxilio, que también Guanajuato ocupa un lugar, bueno, ocupa el octavo lugar, ¿no? Llamadas de emergencia por violación, el onceavo lugar en llamadas por violencia contra la mujer, y el quinto lugar en llamadas de auxilio por abuso sexual. ¿Habría ahí una manera de empezar a detectar el problema y prevenirlo? Violencia intrafamiliar ocupamos el tercer lugar. En llamadas de auxilio a las líneas telefónicas públicas, ¿no? Claro, todavía, aún y cuando se supone que existe un sistema integral para la atención telefónica, me parece que el seguimiento y la atención al llamado de auxilio todavía está muy lejos de ser real y ser efectiva para prevenir estos desenlaces fatales, pero no solamente los asesinatos, como bien dice, sino los abusos sexuales dentro de las propias casas, en la calle, ¿no? Y el aumento de la violencia familiar, creo que también tiene que ver con otro fenómeno, que se está denunciando más, y no sé si la capacidad de respuesta, pues eso también evidencia en los casos. Es decir, todavía no hay una capacidad de respuesta del todo efectiva de la Procuración y Administración de Justicia, incluso en donde sí se denuncia. ¿Cómo ha funcionado el centro de atención que se inauguró en Gapato con bombo y platillo y hubo ahí un reporte federal y estatal? Lo... Digo, tú tienes, tú eres, digamos, que una usuaria de este tipo de servicios. ¿Mejoran las cosas con esta centralización? Sí, de hecho, nosotras, eso iba a decir justo, que nosotras que nos toca acompañar todos los días casos, el tema es que es insuficiente. Es un solo centro para una sola región, casi no más para Irapuato, por la capacidad del personal que tiene. Entonces, sí, sí funciona bien, pero para muy poquita población. O sea, no puede ser... Habría que multiplicarlo. No puede ser solo con esa gente que está atendiendo en el centro de justicia como vamos a resolver todo el problema. Somos el segundo estado con más víctimas de género, en este caso, de lesiones dolosas, que ustedes siempre han dicho, ustedes y los estudiosos del tema, ahí empieza el problema, que puede terminar en un feminicidio, ¿no? Pero de por sí ya es una situación de afrenta, ¿no? Exacto. Si no se atienden las lesiones, si no se está consignando y sentenciando la violencia familiar, pues entonces el mecanismo institucional no está funcionando, todo el aparato institucional para prevenir esos posibles feminicidios. Y lo que sí sabemos es que todos los feminicidios se pueden prevenir. Por eso tenemos todos esos mecanismos que hemos ido impulsando, pero todavía no funcionan ni están aceitados al 100% ni funcionan como deberían, por supuesto. Y me imagino que la ola de violencia general que abruma a la autoridad, a grado tal que hoy el gobernador Márquez declara que él ya hizo lo que pudo en esa materia y que ya no lo esperemos mucho, oculta otro tipo de problemas, Verónica, porque la autoridad está rebasada en una situación tan grave y mucha presión ciudadana que como que minimizan otro tipo de problemas y de políticas públicas, ¿no? Sí, no, yo desafortunada si es esa declaración que refieres, porque no, por supuesto que no está agotada, no han hecho lo que han podido, todavía falta mucho que hacer, pero además tampoco tendría que ser un trabajo sexenal. O sea, el tema y el gran reto es cómo lo dejan realmente institucionalizado, con el presupuesto adecuado, con el personal capacitado. Todavía falta mucho trecho para que eso sea real en Guanajuato, en todos los niveles de gobierno. Lamentablemente, los municipios están muy, muy alejados de atender la realidad del problema y la violencia contra las mujeres. ¿Esperas algo de esta mayor presencia de mujeres en la política? Ahora, por ley, va a haber muchas candidatas alcaldesas. Me imagino que sería bueno capacitarlas, algunas de ellas, o también a los hombres, desde luego. ¿Qué esperas de este año electoral? Que para muchos puede ser un parteaguas. Honestamente, no es mucho. Nada. Honestamente, está bastante desolador el panorama. Una así, por la situación constitucional, lleguen 50% de mujeres, porque también ya las hemos visto actuar y, pues, en los temas nuestros ni en otros actúan mucho. Pero, nosotras somos una organización que le tenemos que seguir exigiendo a todas, a todos, no importa si es hombre o mujer, tienen responsabilidades del partido que sean. Nuestra apuesta es con las mujeres y en el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, siempre vamos a estar del lado de las mujeres y exigiendo a cualquier gobernante su responsabilidad. ¿Te parece que platicamos pronto acá en el estudio ya sobre estos temas cuando están las campañas más avanzadas, Vero? Hay que seguir mandando mensajes, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ya te invitaremos. Hay que seguirle, sí. Con gusto, cuando quieras. ¿Algún tema adicional que tengas tú que no te haya preguntado yo? ¿En qué andan las libres este año? Pues en muchos temas, acompañando a varios estados en el tema de las alertas de género, me parece que ese es un tema muy importante a valorar justo en esta transición del país, en otros temas como criminalización contra mujeres, y en lo cotidiano. Es decir, nosotras, pues eso, justo por estar del lado de las mujeres, justo por acompañarlas a que sí o sí accedan a la justicia, pues te imaginarás que cada vez tenemos más y más trabajo justo por hacerlo bien. En este asunto que se volvió pues una situación de eco mundial, más por los personajes que lo enarbolaron, de la agresión contra mujeres, del acoso sexual, como que el debate en México ha permanecido nada más en un nivel teórico, ¿no, Vero? Cuando supongo que aquí debe haber también importantes rezagos en ese sentido. Sí, justo estamos, yo estuve todos estos días en diversos estados, ese es el debate, pero sí creo que lo tenemos que aterrizar, pero creo que es la primera vez que se pone ahora cómo lo traducimos el tema de la violencia sexual, la sexualidad, la sensualidad de las mujeres en un debate más, más eso, en la vida cotidiana de las mujeres y lo que cada una de las mujeres enfrenta todos los días frente a esta cultura, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de las mujeres que trabajan en fábricas de manufactura con el despegue industrial que tiene Guanajuato. ¿Habrá algún tipo de datos, indicadores, estudios que estén revisando los casos de acoso sexual contra mujeres trabajadoras, Vero? No, todavía es de los más generalizados como el acoso sexual callejero y no hay datos, ¿no? Justo eso es todo el reto, pero en nuestra papel, el acompañamiento cotidiano, si cada vez tenemos más casos de mujeres que están siendo violentadas en el ámbito laboral, hablando del acoso sexual y hostigamiento laboral, junto con Pegado y el acoso callejero, cada vez tenemos más casos y eso es muy importante, es decir, que por lo menos eso ha despertado que las mujeres denuncien, afortunadas las que llegan con nosotras porque podemos hacer cosas, el problema es cuando llegan a donde no saben ni por dónde. Bueno, y con ministerios públicos todavía también muy poco capacitados. Exacto, porque parece una violencia bastante permisiva, ¿no? Sí, la minimizan muchísimo, ¿no? Pero gracias, sí te invitamos pronto a que vengas al estudio, ¿te parece? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes.